Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros